Que onda gente. El día de hoy les traigo un top 5 texturas útiles para su Minecraft Bedrock. Pero antes de comenzar con el video quiero mandar un saludo a todas las personitas que querían un saludo. Si tu también quieres un saludo solo comenta. Y dicho esto comencemos. Top 5. Indicador de coordenadas. Lo primero que cambia son las coordenadas como ven, ya no estarán en la parte de arriba ahora estarán abajo. Como ven también sabremos cuánto tiempo llevamos jugando. Con esta textura sabremos hacia qué lado está el este o este, norte y sur. Top 4. X-Ray para mobs. Con este X-Ray podremos ver a través de los bloques a los mobs. Como pueden ver veremos a los mobs a través de los bloques. Esta textura te servirá para poder encontrar spawners de mobs o para tus granjas. También te servirá para ver si hay mobs debajo de la tierra o en cuevas. Top 3. Los perros. Esta textura sirve para tener diferentes razas de perro. Lo primero que tienen que hacer es encontrar un lobo y luego domarlo. Una vez lo hayan domado. Ahora necesitaremos una etiqueta. Y ahora renombramos la etiqueta con el nombre del perro que desean tener. Por ejemplo yo quiero un Puck. Al comienzo del nombre del perro siempre escriban con mayúscula. Ahora tienen que ponerle la etiqueta al lobo. Como ven de esta manera tendrán distintas razas de perro. Y estos son todos los nombres y razas de perro. Como ven tendremos diferentes razas de perro. Esta textura será una de tus favoritas de eso no hay duda. Top 2. Tanookis o mapaches. Esta textura convierte a los pandas en mapache. Como ven así se ven los mapaches se ven muy bien. Con esta textura tendrás mapaches en la jungla. Top 1. Interfaz de Clash of Plans. Esta textura cambiará la interfaz de la pantalla principal con diseño de Clash of Plans. Para activar la textura nos dirigimos a ajustes. Ahora nos dirigimos a recursos globales. Y activamos la textura. Como ven el diseño del lobby tendrá temática de Clash of Plans. A mi parecer esta textura es muy bonito. Como ven el diseño del vestidor y de crear mundo tendrá un diseño muy hermoso. Bueno llegamos a la parte final del video. Espero que las texturas les sirvan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.